Dicen los que han gobernado siempre que no se puede gobernar de otra manera, que nos tenemos que acostumbrar a los precios de la luz, que nos tenemos que acostumbrar a la especulación inmobiliaria, que nos tenemos que acostumbrar a la alza de las hipotecas, que nos tenemos que acostumbrar al paro, que nos tenemos que acostumbrar a salarios que cada vez alcanzan para menos cosas. Dicen en definitiva que nos tenemos que acostumbrar a vivir más apretados, a vivir más ajustados, pero nosotros y nosotras, las gentes de la izquierda soberanista vasca, les decimos que no, que se pueden hacer las cosas de otra manera, que la historia se puede escribir de otra manera, que se puede escribir desde los renglones que marcan los pensionistas en su lucha plaza a plaza, que se puede escribir desde los renglones que escriben los trabajadores en la defensa de sus puestos de trabajo, de las mujeres cada 8 de marzo, de los jóvenes peleando por su futuro. En definitiva, lo que les decimos es que la historia es nuestra y la escriben los pueblos, y que ahora, más que nunca, votar Euskal Herria Bildu tiene pleno sentido, porque podemos empezar a ponernos en pie para construir, esta vez sí, y por fin, nuestra propia historia.